¿Qué tal amigos? Continuamos con nuestro curso de Blogger. En el video anterior les mostré cómo crear su blog y configurarlo, pero hoy les voy a enseñar dónde descargar plantillas gratis para Blogger y personalizarlas. Así que quédate conmigo hasta el final. En este artículo ya les había hablado un poco sobre eso. Lo primero que deben tener en cuenta es que la plantilla que descarguen debe ser responsive, es decir, que se adapte a cualquier tamaño de pantalla. También debe tener carga rápida y ser muy fácil de editar. Pero, ¿dónde podemos conseguir este tipo de plantillas? Bueno, en internet conseguiremos muchas páginas para descargar plantillas, pero yo solo les recomendaré estas cuatro de acá. Por ejemplo, en Zora Template encontrarán una lista enorme de plantillas, y todas ellas pueden ver que tienen una versión gratis y una de pago. Nosotros nos enfocaremos solo en la versión gratis. Yo les recomiendo que antes de descargar cualquier plantilla, primero vayan a la demostración. Allí se darán cuenta si la página carga rápido y se adapta a todos los tamaños de pantalla disponible. Hoy en día es muy importante que su plantilla cumpla con esos dos requisitos. Una vez consigan la plantilla que les gusta, van a descargar la versión gratuita. Al hacerlo, les aparecerá un archivo comprimido en formato zip, y al descomprimirlo, les mostrará todos estos documentos. Pero tranquilos, ustedes solo necesitarán este que viene en formato XML. Como yo sé que muchos de ustedes son principiantes, me tomé la libertad de crear esta lista de plantillas gratuitas que podrán utilizar en cualquier blog sin importar la temática. Por ejemplo, estas dos primeras son multiuso, porque se puede adaptar su diseño para cualquier tipo de temática. Pero, si siguen bajando, verán que tengo algunas especializadas para blog de tecnología, blog de películas, blog de noticias, moda y belleza, o para blog de nicho. Si su blog es de una temática diferente a todas las que mencioné, háganmelo saber fácilmente en los comentarios, y con gusto iré agregando más plantillas en esta lista. Actualmente la plantilla que más utilizo se llama Beeson, porque puedo adaptarla a cualquier tipo de temática y en cuanto a velocidad de carga, ¡Uff! Es la más rápida que conseguirán en todo internet. Para descargarla simplemente van al enlace que les dejaré en la descripción y cuando lleguen aquí a mi artículo, hacen clic en este botón de descarga. Esperan hasta que este contador llegue a cero y automáticamente el archivo se descargará en su ordenador. Una vez tengan la plantilla descargada, es momento de mostrarles cuál es la forma correcta de instalarla en su blog. Muchas personas lo que hacen es irse a la opción de tema y luego restaurar la plantilla seleccionando el archivo XML que descargaron. En algunos casos puede salir bien, pero todos los gadgets y configuraciones que teníamos en la plantilla anterior quedarán guardados y si eso no lo corregimos, puede traernos problemas de incompatibilidad. La forma correcta de instalar cualquier plantilla es buscar su archivo XML, abrirlo con el blog de notas y copiar todo el código. Luego van al panel de control de Blogger, buscan la opción Editar HTML y borran todo el código que les aparece. Ahora pegan allí el código de la nueva plantilla, guardan los cambios y listo. De esa forma evitarán cualquier problema futuro de incompatibilidad. Si van a su blog se darán cuenta que todo quedó perfecto. Ahora nos toca personalizarlo. Sí, sí, yo sé que quieres irte, pero quédate conmigo unos minutitos más. Quiero que veas el resultado final del blog y si llega a gustarte, bueno, ¿por qué no me regalas un buen like? Personalizar la plantilla Bison es muy fácil. Todo podemos hacerlo desde la acción Personalizar en nuestro panel de control de Blogger. En esta parte lo que verán es del lado izquierdo todas las opciones a configurar y del lado derecho podrán ir visualizando todos los cambios que vayan realizando. Lo primero que podemos hacer es elegir la gama de colores principales del blog. Dependiendo del estilo que quieran darle, eligen el color que más les guste. Yo por ahora iré colocando este de acá. Una vez hecho eso, pasemos a las opciones avanzadas. Esta opción tiene que ver con los acentos o dicho de otra forma, los botones de nuestro blog. Aquí vamos a cambiar el color base de los botones. Y en la otra opción cambiaremos el color que toma el botón cuando pasamos el cursor por encima de él. Miren este ejemplo. Así quedaría su botón. Nada mal, ¿verdad? Seguidamente, guardan los cambios y continuamos. La siguiente opción es Fuente o el tipo de letra que utilizaremos. Aquí deben ir probando todo uno por uno. La primera opción afecta solo al título de nuestro blog. Pero, pueden elegir el tipo de fuente que más les guste, incluso cambiarle un poco el tamaño. También podemos cambiar el tipo de fuente de la descripción del título. Vean, yo voy a elegir esta de acá y le cambiaré un poco el tamaño. ¿Qué les parece cómo va quedando? Lo mismo pueden hacer con la letra del menú de navegación. Podemos ir probando una por una todas estas opciones. Pero, las más importantes son las que están al final. Estas dos. Fuente de título, por ejemplo. Aquí se refiere al título de las entradas. Vean, yo voy a elegir esta letra y cambiaré un poco el tamaño. Estos cambios no se visualizan en la pantalla del lado derecho. Porque afectan solo a las entradas. Así que, para visualizar cómo quedaría, guardan los cambios. Y luego, si tienen una entrada abierta, actualizan la página. ¿Se dieron cuenta? Ya cambiamos el tipo de fuente únicamente del título. Ahora, esta opción que dice fuente del contenido, nos va a permitir cambiar el tipo de letra de todas las entradas. Fíjense, yo elegiré esta fuente y cambiaré también un poco el tamaño. Si actualizamos esta entrada, no se reflejará ningún cambio. Pero, eso es debido a que, al momento de crear esta entrada, ya le habíamos cambiado el tipo de fuente. No tenía el tipo de letra predeterminado. Pero, si vamos a estar a otra que creé recientemente, ya los cambios están listos. De esta forma, cuando estén creando sus entradas, no será necesario que cambien el tipo de fuente. Porque ya tendrán esto configurado de forma permanente. La siguiente opción que tenemos por acá, es el ancho. Ustedes pueden ir jugando con todas estas funciones y ajustar el ancho de su blog como les parezca. Pero, si al final se dan cuenta de que desconfiguraron por completo su plantilla, no hay de qué preocuparse. Para eso está esta opción de color naranja. Borrar los cambios avanzados en ancho. Hagan clic allí y su plantilla volverá a la normalidad. Por acá tenemos dos opciones más. El like modo y el dar modo. Esto es porque la plantilla Bison cuenta con un modo oscuro y un modo claro. Y cada uno de ellos podemos personalizarlo individualmente. Por ejemplo, vamos a personalizar el modo claro. Así que hagan clic en like modo. Aquí podemos cambiar básicamente todos los colores de nuestra plantilla. Yo les recomiendo que vayan jugando con estas opciones hasta que logren el estilo que más les guste. Y como siempre, no olviden guardar los cambios cuando terminen de realizar todo. Y esto mismo tienen que hacerlo con la opción dar modo. Finalmente, nos queda la opción agregar CSS. Esta función es para usuarios avanzados. Por ahora no la van a necesitar. Pero en futuros videos les mostraré cómo hacerlo. Pueden ver que el blog ahora está totalmente diferente. Pero todavía hay algo que no termina de gustarme. Y es la ubicación del logo. Yo quiero ponerlo justo al centro. Así que fíjense lo que vamos a hacer. Van a hacer clic derecho sobre el logo. Y van a buscar la opción inspeccionar elemento. Allí lo que vamos a necesitar es el nombre de este elemento. Y se llama header logo. Lo copiamos. Y ahora vamos al panel de control de blogger. Y buscamos tema. Editar HTML. Aquí hagan clic dentro del código. Y marcan las teclas control más F. En este buscador que se les abrirá. Peguen el nombre header logo. Y luego los llevará directamente al lugar donde se encuentra esa línea de código. Y presten mucha atención. Del lado izquierdo verán la flecha de color azul. Hagan clic sobre ella para comprimir todo ese código. Y vamos a colocar una etiqueta center. Las etiquetas center están compuestas en dos partes. Una etiqueta de cierre. Y una etiqueta de apertura. Pausen el video un momento. Y fíjense muy bien como debe quedar. Luego guardan los cambios. Y listo. Bien, ya tenemos el título en el centro. Lo que nos resta ahora es personalizar. Todos los gadgets que tenemos en el área de diseño. Así es. Le estoy hablando del menú de navegación. El pie de página. Las entradas destacadas. Etcétera. Todo eso le mostré como hacerlo en anteriores videos. Si todavía no lo has visto es porque obviamente no estás suscrito al canal. Porque si no te hubiese llegado alguna notificación. Así que suscríbete. Aquí voy a enseñarte a crear tu blog. Personalizarlo. Y monetizarlo. Además con la plantilla Bison podemos crear diseños increíbles. Mírase lo que te estás pareciendo en pantalla. ¿No te parece increíble? Bueno, aquí voy a enseñarte a crear blog como ese. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.